En el municipio de Tepetitán, la Casa de la Cultura, con el apoyo de la municipalidad, realizó la primera exposición de dibujo y pintura de artistas locales. El principal objetivo de esta actividad es dar a conocer el potencial artístico con el que cuenta dicho municipio. La producción ha sido de mayor calidad, entonces lo que queremos es fortalecer siempre esas habilidades que hay en el municipio y sobre todo dar a conocer a la misma comunidad los pintores locales que tenemos en el municipio. Durante un año los pintores realizaron sus trabajos con diversas inspiraciones. Retratos, monumentos y paisajes son algunas obras que destacaron en dicha galería. Creo que lo más importante es instrucarle a los jóvenes que usen el tiempo en algo productivo, sea independientemente de arte, pintura, sea música, sea danza, pero que sea algo realmente productivo y nutritivo para la sociedad, tanto como para ellos. En el acto hubo entrega de diplomas a personas destacadas por su aporte en el desarrollo de la actividad. Además, participaciones por parte de artistas invitados. Nelson Quintanilla, Telenoticia 21. Seguido por propio nuevo. No. Всеgalo. El natural.